Pero, ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante el estimado Rich? Que tiene, parece una modificación bastante trivial, y parece, de hecho, ensuciar un poco la cuestión. Porque en el fondo, lo más razonable de la función de pérdida pareciera ser esto, y esto pareciera desviar a la optimización del objetivo final, que en realidad es minimizar la discrepancia entre el observado y el predicho. Pero, esto no pareciera a priori que debiera empeorar las cosas, no mejorarlas. Sin embargo, vamos a mirar un resultado que no deja de ser sorprendente. Es un teorema que tiene ya un par de décadas. Y hay un teorema que demuestra que, en realidad, siempre existe un valor de lambda, del parámetro de penalización, de manera tal que el min square error, el error cuadrático medio del estimador Rich, siempre es estrictamente más chico que el min square error del estimador de mínimos cuadrados. Y esto es un poco sorprendente, porque en el fondo, hace 200 años que la humanidad utiliza el estimador de mínimos cuadrados como el estimador más eficiente. ¿Se acuerdan? De hecho, lo vimos hace unos cuantos videos, que es Blue, ¿no? Es el Best Linear and Bias Estimator. Es el mejor. Es el que minimiza el error cuadrático medio. Pero claro, cuidado. Es el que minimiza el error cuadrático medio entre los incesgados. Y el estimador Rich es un estimador sesgado. Sin embargo, el generar un pequeño sesgo, lo que este teorema dice en el fondo, es que al existir un lambda mayor a cero, que minimiza el min square error estrictamente, quiere decir que, para ese lambda óptimo, el aumento del sesgo que el estimador Rich pueda producir, más que compensa, perdón, la disminución de la varianza, más que compensa el aumento del sesgo. Esgo, ergo, reducimos el error cuadrático medio. O sea, mejora. Dicho de otra manera, vamos a mirar de nuevo la expresión. Si yo acá pongo un lambda positivo, si viniese Dios y me soplace, ¿cuál es el lambda óptimo? Este pequeño achicamiento en valor absoluto que van a tener los coeficientes beta, claramente, claramente, van a generar un sesgo. ¿Por qué? Es obvio verlo. Ahora vamos a ver la expresión analítica, pero si el estimador de mínimos cuadrados, que coincide con lambda igual a cero, es incesgado, un lambda mayor a cero, al ser un problema de optimización claramente continuo, un lambda mayor a cero, va a tener una solución que es distinta a la anterior. Y si la anterior es incesgada, esta tiene que ser incesgada. Sin embargo, ese sesgo, ese sesgo, si el lambda es el óptimo, ese sesgo aumenta en menor medida el error cuadrático medio de lo que lo disminuye la disminución en variabilidad. Y en eso gana en términos de error cuadrático medio. ¿Cómo veo? Ahora vamos a pensarlo varias veces esto, pero ¿cómo es estrictamente la solución del estimador Rich? O sea, si yo fijo un lambda acá, alguien viene y me dice, pongamos lambda igual a cero punto uno, ¿cuáles son los beta que minimizan esto? ¿Cómo se calculan? Bueno, hay una solución cerrada y analítica de esto. Y el estimador Rich en la solución, que es el beta sombrero para un lambda, es, fíjense, muy parecido. Recordemos por un segundo cómo era el estimador de mínimos cuadrados. ¿Cómo era el estimador de mínimos cuadrados para el modelo lineal múltiple? Acuérdense, era x transpuesto por x a la menos uno, esta famosa matriz que habíamos llamado C, que habíamos dicho que esta era una matriz que en la diagonal tenía, ¿se acuerdan? Se inflaba cuando las variables, las covaliables estaban correlacionadas. Y después esta matriz S se multiplica por x transpuesto por i. Este era el estimador de mínimos cuadrados. Ahora fíjense cómo es el estimador Rich. El estimador Rich es muy parecido. Lo que se le agrega es a la expresión esta, a la matriz que se invierte, que está expuesto por i, que se le suma lambda por la identidad. Es obvio que si lambda es igual a cero, esto se anula y tenemos exactamente la misma expresión que tenemos con el estimador de mínimos cuadrados. Pero cuando lambda es positivo, ya no es la misma expresión. Y de hecho, si uno calcula la esperanza y le resta el beta, uno va a observar que el bias, el sesgo del estimador Rich, ya no es más cero. El del mínimos cuadrados es cero, porque la esperanza del beta sombrero es igual a beta, por lo cual el bias, que es la esperanza del beta sombrero menos beta, tendría que ser el vector cero. En este caso no es cero. Fíjense que es un número que claramente depende de lambda. Y este beta, que es el vector de parámetros desconocidos, pero fijos de los coeficientes del modelo que queremos descubrir, se premultiplica por esta matriz W, que es básicamente la inversa de x apuesto por x, más este lambda por la identidad. Que este agregado es una perturbación muy chica si lambda es chico. Pero si este lambda es grande, piensen en un lambda grande, de nuevo, esto está bueno hacer el ejercicio mental de imaginarse, como el lambda es un parámetro continuo que puede ir de cero a infinito, imaginemos qué pasa cuando este lambda se vuelve grande. Cuando este lambda se vuelve grande, toda esta matriz se parece más a la identidad que a la que te has puesto por x. Y la identidad claramente es una matriz que es fácilmente inversible, de hecho la inversa es la misma matriz. Esto le da, le mejora el condicionamiento a la matriz. Pero más allá de eso, lo vamos a empezar ahora cuando veamos la varianza del estimador, pero más allá de eso, esta matriz W es un factor, es un factor que claramente no es cero, es una matriz que no es cero, que se multiplica junto con lambda al vector betas. Y esto claramente introduce sesgo. Y introduce un sesgo de una magnitud que es sistemática. ¿Por qué? Porque es negativo, porque en el fondo lo que hace el estimador Rich es contraer, es un shrinkage hacia el cero de los estimadores. Tiene un sesgo muy claro, que es que los atrae hacia el origen al estimador, a la estimación de los beta. Y eso produce este sesgo, que de alguna manera tendría que inflar el error cuadrático medio. Digo de alguna manera tendría que inflar, porque a mí lo que ocurre es que modifica la varianza, la varianza del estimador. Y de nuevo podemos hacer un jueguito mental de imaginarnos que la varianza del estimador, si este lambda es igual a cero, nos va a dar exactamente la varianza del estimador en mínimos cuadrados. Entonces, repasemos un segundo cuál era la varianza del estimador en mínimos cuadrados. La varianza del estimador en mínimos cuadrados era sigma cuadrado por x te apuesto por x a la menos uno, esta famosa matriz C. En este caso, si ustedes ven, si el lambda fuera igual a cero, la varianza sería igual, porque este W sería x te apuesto por x a la menos uno, se nos cancelaría W con este x te apuesto por x, y nos quedaría W, que es x te apuesto por x a la menos uno, que por sigma cuadrado es la varianza del beta sombrero. Pero justamente el lambda no es cero. Lo que hace este lambda, de nuevo, es llevar un poco, arrastrar esta matriz, hacer una matriz mejor condicionada. Mejor condicionada quiere decir que tiene menos diferencia entre el autovalor más chico y más grande, y de otra manera quiere decir que es una matriz que cuando la invirtamos va a quedar menos inflada. Y eso, eso mejora sistemáticamente, disminuye sistemáticamente la varianza. Que en un rango chico de lambda, el impacto en la disminución de esta varianza más que compensa el aumento del cego. Y por ende, para un lambda óptimo, un lambda cercano al óptimo, en el fondo el error cuadrático medio tiende a ser más chico que el error cuadrático medio del estimador de mínimos cuadrados. Y este es un resultado tremendamente importante, y esto inspiró a muchos métodos a partir de ver estos resultados, a incorporar automáticamente mecanismos de regularización, sabiendo que, aparte, entre otras cosas, que vamos a ver ahora, mejoran la eficiencia de la predicción de la estimación, porque disminuyen el minuscuario del error que tiene el estimador.